En lo que tarda en hacerse un café, les explicaré lo que es el MOOC. Un café, por favor. El término MOOC o MOOC, del inglés Massive Open Online Courses, que significa cursos asequibles a todo público, masivos y en línea. En línea porque sencillamente se difunde el curso a través de Internet masivamente a 5.000, 10.000 o 100.000 participantes. Por ejemplo, tiene un sistema desarrollado en inteligencia artificial que evalúa como que si fuera un profesor ensayos en forma automática, sin la intervención del tutor o profesor. Y por supuesto, tiene otros recursos utilizados masivamente como foros, cuestionarios, pruebas cortas. Todo lo realiza automáticamente, inclusive la entrega de certificados. El perfil de un estudiante en línea es que debe ser autodidacta, constante y disciplinado, entre otras características. Deseo que la explicación les haya sido útil.